Varios ornamentos claves nuevas y el requisitorio, que si ve el orio, que si ve el orio, que siemen la semilla pa' delante como tepotlorio y como topo. A los de rollo, pa' arriba, pa' abajo, los de centavistas se ven clica, aquí en sus sacramentos les trago el nueva revista. Los catálogos nuevos, ciencia en la vida, se aprisa, entre la camos fue la bestia, bebé se fisa. Más de ciencia, pánica, sazón, se escucha la vida, puro reggaetón, plebitas hermosas quieren camarón, les dolen cócteles en vez en barrón. Que si saben que sea el tiempo, ubícate en breve, localiza tu momento, a todos los que quieren siempre en esta neblina, que echan bien, la vida es clina. A veces se miran la vida pa' la discoteca Sánchez y de nueve me miraban con la mente en tante. Vamos arriba, vamos bajo, que Belén, que Varte, para arriba, abajo, de Churucuarte. Muchas gracias, soy calero, vengan agujeros y acuéstense breve en su cementerio. Va de nuevo la TPS con la seporesa, arriba la chapiza, arriba la chapiza. Hay misiles, contratos y claves, misiles y yates, los mundos lo saben, lo que quieren, cuentan, se suban, no bajen, y cuando se bajen, se sientan. Hay de todo lo que ha habido en la brechona por la presupuesta, que si es del lodo, que la avioneta, que suese la delicia de la ciencia por las 5.30. A las 8, en la revienta, sabe ese daño nuevo, por si precipitan la socina, y de sin cuando se revira la chica de veras y mira paciencia para hacer bolilla. Aquí andamos, tocando pistas, puro discreto de ciencia, pa' hacerle balí con sol, hasta el tamalo se lo dejo riquitiquitón. Vamos brevemente pa' que se hacen todo el eslabón, llegan los patos a comer brome, y vamos en la ciencia, los gromes en decencia. Pa' arriba, abajo, Nayarías meña, pa' todos los que viento meño se mira con mucho gusto, así me llamo. Me dicen grullos, los miro, los sienso, platican perversas, no dicen las claves, los nombres, las sienso, vamos todos lados, la música, el tipo por un lado, con un dos, tres, ochenta. Todo está muy bien, de preguito bregón con la mente de Lucifer, si lo conocen brevemente, todo está muy bien, si no conocen cada él, lo brevemente saben bien. Ahí estamos, jóvenes al nao, junio. El rol es calero.